A comer la comida y que ponga, ¿pagar con dinero? A ver, porque es que... Si no, ¿cómo sería pagar sin dinero? ¿Sin paz? No, pero... Y ponga en el nombre de la moneda, pero no con... No, porque es dinero así. Dinero a secas. Secas. Con botas. No sé, pero si hay que pagar, espero que no me pidan mucho. Le puedo pegar... Le puedo pegar al ataque cargado a ser con un vial puesto de poder. Sí, sí. 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 Y te ha gastado solo una, no te va a quedar más de buena. Bien, bien, me gusta, me gusta. Tú, esto es patretao, tío. La tienes todo el rato a la mano. ¿Dónde estás? No tienes que dejarla ni meterla, yo. Hola, Serginio. ¿Cómo estás? Vale, pero que te ha pegado de mal ya. ¿Cuál llevas? El dual, eh. Ah. Pegan mis golpes. Bajan muy alto. Ahí va un super kamehameha. Joder, esto de esquivar con la carga y recargar está de puta madre, eh. Eh, pues me está gustando el arco, ¿eh? Eh, arco, eso es un tío. En comparación a la mira de las ballestas y esas cosas, ya esto es de 10. Ate que he cargado. Ahí va, un buen cargadito. He fallado. He fallado malamentablemente. Le estoy venga a meter con el paralizante si no hago nada. Cuando juguemos... No, el paralizante no tiene para nada. Mira, mira, mira cómo le pega el asir, tío. ¡Bax, bax, bax, bax! Va a derf, así, seguro. Mira cuántos tips estoy dando. Pican 9, 10 cada uno, eh. ¡Madre mía! Cargamos. Ahí va. Super kamehameha. Madre mía, cómo bola Tengo fletes, digamos De potencia, de quemarropa Paralizante ¿De potencia qué hará? No sé Me gusta Ese estilo Vamos a darle cañas, hijoputa ¿Qué para la elección? Dispara paralizante Solo tiene uno A mí se me ha quedado en once y no baja, por mucho que lo usase Pude ser, cierto ¿Por dónde has salido aquí recto, no? Sí, a la playa No, ese es otro, yo creo, ¿eh? Ese es otro desconocido ¿Está perdido, Seoni? Hola, waifu, tú, está muy buena, ¿eh? ¡Hostia! ¿A qué va a pasar el dragón por encima, no? Estoy arriba Me cago de ver La sombra, cómo mola ¿Vamos a la playa? Me ha gustado, dueles, también, ¿eh? En un momento que más me ha gustado ha sido el arco La verdad Main arqueero Y solo, pues... La lanza, tío Pero de momento yo creo que me voy a quedar con la katana Me encanta la katana, tío Katana es de pussis ¿Ya está? Ya está Ah, no ¿Qué ha pasado ahí? Le he dado lo de la... Bueno Toma potencia ¿Aquí no le gusta un disparo de potencia de vez en cuando? Boom Madre mía, la carga esa, ¿cómo mete, no? Sí, es lo que va a pasar Y se viene y le pone la trampa en el suelo en pan bullying Ahí va Te parece que sigue tanto, pero pega mucho sin parto Toma Lo he matado yo Joder, qué paso, un tío Joder, qué bueno soy, ¿no? Sergiña, a ver si aprendes, hijo de puta Podríamos intentar ir a por... La acción no para Podríamos intentar ir a por... Voy a dejarme luchar, hijo de puta Podríamos ir a por el último pero intentar matarlo nosotros, no que no lo mate el Rotal Nada, mucho mejor que lo mate el Rotalos No, 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 no Yo quiero matar al dragón, ¿eh? Mira, si me habías pulsado el círculo, estas vengan a coger loot todo el rato ¿Quién habrá ganado en este run, misión completada? Pero es que solo es ganar o no matar, pone cosas poco relevantes Sí, sí, claro, claro Vamos a ver ¿Qué? Obviamente son cosas poco... Poco relevantes Sí, tienes razón, no tiene nada que ver